La delegación yucateca de natación que participó en la Paralimpiada Nacional, que se realizó del 14 al 24 de octubre en Colima, arrojó buenos dividendos en la cosecha de medallas este miércoles con un total de nueve pereceas, cinco de ellas de oro, una de plata y tres de bronce. Yucatán subió a lo más alto del podio del certamen nacional con David Miranda Romero en las pruebas de 50 metros libres y 100 metros pecho en la categoría 13-15 años SB6. En 50 metros el representante de Yucatán tuvo 35 minutos 0-3 segundos. El tritón Javier Rodríguez Rubio, de la categoría 13-15 años B14 por su parte, aportó la tercera medalla urea y la única medalla argenta de la jornada, mientras que Alejandro Álvaro en la categoría 16-18 años S14 50 metros libres y 100 metros mariposa aportó par de oros. Notivisión. 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 Notivisión.